A nombre de la Asociación Peruana de Derecho Canónico, del Comité Organizador de este curso décimo tercero de actualización en Derecho Canónico, a nombre del Padre Jorge López Viñán, Vicario Judicial del Arquidiocese de Lima, a nombre del Padre Julio Zafra Cotrina, juez del Tribunal Eclesiástico Intercesano de Lima, y a nombre también del Padre Víctor Guapaya Quispe, Vicario Judicial Adjunto, del Tribunal Intercesano de Lima, forma parte del Comité Organizador, les damos la bienvenida. Este décimo tercer curso de actualización en Derecho Canónico es un esfuerzo que cada año la asociación viene realizando. Como bien decía el Padre César, este curso se reanuda después de dos años. Recordemos que en el año 2018 no hubo, con ocasión de la visita del Papa Francisco a nuestro país, y además ese año hubo un curso especial de Derecho Canónico organizado por la Rota Romana, en coordinación con el Arzodispado del Trujillo, con ocasión del nuevo proceso de julía matrimonial, matado por el Papa Francisco. Y siempre es halagador tener con nosotros a Fray Nicolás Sheik. Él ya, como muchos de ustedes lo conocen y han participado en estos cursos, nos ha apoyado desinteresadamente. Y siempre que le hemos invitado, no ha dudado en responder afirmativamente. Nuestro agradecimiento al Arzodispo de Lima y también al Rector del Seminario Santo Toribio. Y finalmente, aprovechen estas horas, estos días, que así nomás no tenemos ponentes de la talla del Padre Fray Nicolás y también de los otros ponentes que vienen de otros tribunales de aquí de la región del Perú. Bienvenidos y dado por inaugurado este curso. Fray Nicolás Sheik fue ordenado sacerdote en 1988, en la obra de franciscanos menores. Para mí es un gusto estar con ustedes porque ayuda también a nosotros el contacto con ustedes trabajar en el sector de la administración de la justicia y los recursos. Porque, como ustedes saben, nuestro tribunal tiene la particularidad de la competencia para todas las diócesis y los tribunales del mundo. Efectivamente, al mundo pertenece evidentemente también Perú. Y a veces hay asuntos del Perú que llegan a nuestro escritorio. Bien, el concepto teológico de misericordia. La misericordia es un concepto teológico con un contenido muy vasto y difícil de definir. Comprende aspectos eclesiológicos y morales. Según Ambrosio de Milán, un médico, si descubre una herida profunda, producida por la mordedura de una serpiente, sabe que tiene que cortar la parte infectada de la herida para evitar que se extienda. Pero si resulta que las lágrimas del enfermo le retraen de su propósito de cortar y de cauterizar y se limita a recubrir con ungüentos aquello que debería haber abierto con el cuchillo, no va a ser una misericordia inútil que por evitar el breve dolor de un corte o de una quemadura se nos corrompa el cuerpo entero y se nos vaya a la vida. Por tanto, también el sacerdote, como un buen médico y los operadores pastorales, eso añado yo, ha de abrir la herida y sacar el veneno mortal oculto, no taparlo y mantenerlo resguardado de modo que se extienda a todo el cuerpo de la iglesia. No vaya a ser que por no querer excluir a uno se hagan muchos dignos de exclusión. Bueno, las dos ponencias que han puesto en manos de este servidor versan sobre un tema muy actual dentro del derecho canónico matrimonial que es la investigación prejudicial o pastoral. El desarrollo de este tema ha sido fruto de mi investigación doctoral en la Universidad de Navarra y que se ha concretado en la reciente publicación de este libro. Este libro se titula La investigación prejudicial o pastoral, una propuesta al motu proprio, Mitis Judex. Está editada en la editorial de UNSA. Y la exposición de esta mañana se centrará en el contexto y los antecedentes de esta figura canónica novedosa donde mencionaremos en un primer momento su génesis dentro del Sino de la Familia del 2014 y 2015 y posteriormente ahondaremos en la historia del derecho para dilucidar si han existido dentro de la historia del derecho canónico figuras afines a la investigación prejudicial o pastoral. Esta es una oportunidad para compartir parte de lo que he investigado en estos últimos cuatro años. En esta primera ponencia quería hablar sobre la modificación de la fórmula de las dudas que es un tema en el que me he centrado especialmente la fórmula de las dudas a partir del motu proprio Mitis Judex Dominus Yesus. De ahora en adelante me referiré a este motu propio simplemente como el Mitis Judex. de la Hadron. Que la Augenbra. Pero efectivamente son realmente pocos, son menos causales de imunidad respecto de la Sagrada Romord temps respecto a la imunidad del matrimonio. Son mucho menos y casi siempre se concluyen con sentencia negativa. porque los requisitos son muy fuertes para poder declarar. De alguna forma, enfrentando al señor alfobispo, a los castillos matasolios, que está en la conferencia episcopal, y por eso le va a pena no venir ni a la inauguración ni a la clausura, como normalmente sucedía en los anteriores. De parte mía, me queda especialmente agradecer a todos los socios de la Asociación Peruana de Derecho Canónico, la brevísima reseña de esta asociación. Empieza a sus andares en el año 2002, se consolida en el año 2004, acuerdo al 10 de noviembre, y en marzo del 2015 tenemos la aprobación de la conferencia episcopal como la asociación privada de fieles. El primer curso de actualización de Derecho Canónico fue ese mismo año, la tercera semana de agosto, y el director principal fue el fray Nicolás Sheik, quien durante todos estos años hemos acompañado mucha gratitud, especialmente en el marzo de la asociación, que es un socio honorífico de esta asociación. Bien, añadiría a los inicios, porque algunos conocen, ¿no? ¿Cómo comenzó esto con una cosa parecida a la situación en que estamos? Yo participaba, junto con el Padre Israel, aquí presente, en el curso segundo, organizado por la Iglesia de la Santa Cruz, un curso de actualización de Derecho Concesal, para los que trabajamos en los tribunales, y yo por ese cambio de uso horario, que estaba medio dormido, el trastorno temporal del sueño que da por los cambios, y tenía al lado de un fray que muy educadamente me despertaba, y ese fray que era fray Nicolás. Ahí inició la relación, y él preocupado por de dónde vendrá este hombre que se duerme, y efectivamente hablamos conversación, y me dijo, mire, yo suelo ir a Argentina. Entonces, ya iniciamos esa conversación, porque fray Nicolás venía a la Universidad Católica de Buenos Aires, a la facultad de Santo Torío, la facultad de Derecho Canónico. Y bueno, al día siguiente ya concretamos con el Padre Israel, y después de paso, por Pamplona, me encuentro con el Padre Luis, y ahí comenzamos a funcionar, pero quería decir esto, porque en realidad el impulso inicial nos dio ese poderazo. El sistema de formación de Derecho aquí en nuestra tierra. Recrear Location de Derecho Recrear Location de Derecho Refren 멈感 Cripreo Recrear Location de la Canta